Destacaría de ella su nobleza y su compañerismo hacia las demás. Siempre tiene esa alegría para animarnos a todas. Es una persona constante y sobre todo muy divertida hacia las demás, hacia las compañeras y sobre todo con nosotras. Yo me considero una persona bastante alegre, que siempre va a estar intentando hacer reír a los demás o con una sonrisa para intentar que el ánimo del resto de la gente también suba. Pues Jan y Jona, pie de la derecha. Cuando veo mi nombre en la alineación, es un momento en el que digo, esto tampoco me lo esperaba, pero bueno, siempre estoy dispuesta a darlo todo por el equipo. Me empecé a poner ya nerviosa por el hecho de ya tener que salir de inicio. Es verdad que Mireia, creo que era Rocío la que tenía al lado, porque ella me había dicho que igual ella creía que iba a jugar y fue como, ui, tenía razón, pero tranquila y segura de mí misma. Bueno, yo creo que fue un partido que disfrutamos mucho todas, hicimos lo que teníamos que hacer, conseguimos meter las ocasiones que tuvimos, que ellas no nos generaran muchas y yo creo que fue un partido que se disfrutó bastante. Cuando salimos de la charla, íbamos camino al estadio, yo les mandé un mensaje diciendo que jugaba titular, para que ellos cuando se levantaran y pusieran el partido, supiesen que iba a jugar sí o sí. En cuanto vieron el mensaje me contestaron y luego yo ya lo vi cuando terminó el partido, pero me dijeron que jugase como yo sabía y que estuviera tranquila y que disfrutase del partido. Yo creo que ha habido muchas sorpresas, de muchas selecciones que apuntaban a potencias, que se han ido quedando fuera, pero bueno, yo creo que tenemos que hacer los partidos que estamos haciendo y no fijarnos en el resto de las selecciones. Bueno, yo dije que si ganábamos el mundial me iba a teñir el pelo, pero ya se verá.